Hola, yo soy Víctor, me gustó sobre la clase que le enseñaron cosas que no sabíamos, a la persona que antes no sabían del taller, sobre cosas nuevas para aprender, me gustó volver de nuevo al taller del año pasado, muchas gracias. Hola, mi nombre es Sebastián Rivera y lo que me gustó de la clase que hoy fue que, por decirlo así, reforzamos el término profesionalmente del diccionario que es periodista y lo que es una noticia, sabiendo cómo estructurar una noticia y entre otras cosas. Lo mejor fue que nos enseñaron cómo estructurarla haciendo un tipo de juego, que era donde salíamos adelante y decíamos lo que significaba la palabra. Eso fue súper bacán y después hicimos un juego donde vimos actores y famosos. Bueno, mi nombre es María Almijo y me gustó las actividades que hicieron. Y como es mi primer año aquí, voy a seguir aquí haciendo videos con el profe y seguir haciendo eso y la actividad es muy bacán. Mi nombre es Sofía Rebolledo, lo que más me gustó del taller de periodismo escolar fue que otro año más, tener a todos mis amigos aquí cerca y fue bacán la actividad, ya vamos a ir avanzando más cosas y así. Y eso estuvo bacán, estuvo entretenido. ¡Gracias!